No puedes tener a dos chicos que quieras y que uno esté aquí y otro no esté aquí Miren la mano hermosa Es increíble, mafia rusa, mi misión es que ahora mismo Ari no se vaya con este chaval Sino que se vaya con el otro, con Javi, su exnovio Que 100% lo ha dejado, que es este chaval, que era muchísimo mejor Niños naranjas, deja en paz a mi mandarina Deja en paz a mi mandarina Para, 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 para Ari, vamos a hablar, mi y yo Mira, esta mandarina, sinceramente, representa vuestra relación Y vuestra relación de pasar de ser una naranja entera, va a pasar de esto Así que, Ari, por favor, ven un segundo Que la dejes en paz Repíteme otra vez Que la dejes en paz ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Sí Perfecto Ari, ven, me voy a enfadar muchísimo contigo Y te lo digo muy en serio Uy, qué miedo Ari, ven, ya Y el otro chaval me está haciendo la pelota de una manera impresionante Esto no se ve, ¿qué hace aquí la pantalla ni ahora con suscríbete? Pues esto es muy fácil, Ari La gente tiene que bajar justamente abajo Y en total, una cosa como este botón ¿A que sí? ¿A que es muy fácil este botón? Sí, muy fácil Pues lo único que tiene que hacer es, ¿qué hacer, Ari? Pam No, 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 pero pam Como los demás youtubers no Hay que hacer Pum, 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 pum Porque la mafia rusa es la familia más grande de todo YouTube Pero no obstante Más del 50% de las personas que ven estos vídeos no están suscritos Por favor No, pero ¿qué hacéis con vosotros? Suscribiros al canal Porque vais a entrar a la familia más grande de YouTube Y es muy fácil Familia rusa Super, super, super fácil A ver, vamos a llamar ahora mismo a Javi Estamos llamando a Javi Por favor No, me hagas el vacío, Javi Oh, qué pena Está escribiendo Corre, corre Llama, llama Que no quiero hablar Ahí anda, lo siento Te vas a tener que enfrentar contra tu maldito ex Vale, Ari No, no, no No lo sé muchísimo Pero no sé si tú has cortado con este chico Vale, está escribiendo Está escribiendo, está escribiendo Que tengo que... Vale, estamos llamando, estamos llamando, estamos llamando Y... Javi A ver, te veo últimamente muy guapetón, ¿eh? Muy fuerte de él Bueno, no, corte de pelo Y mira quién tengo detrás Ariadita, no he visto Eh... ¿Quieres hablar con él? Estamos de noche Y te enteras Últimamente como que está muy borde contigo, ¿eh? ¿No lo has notado? Bueno, sí, un poquito ¿Y tú sabes por qué es? No Vale, bueno, pues yo... Bueno, antes de enseñarte lo que realmente es Ari, ¿sabes quién le ha hecho cierto? No ¿No? Que va a romper la pantalla lo frío que es Vale, pues Javi, vente por aquí A ver, Javi No sé si sabes Pero hay un chaval llamado Oliver en tu clase, ¿verdad? Sí Oliver, del 1 al 10 ¿Cuánto de bien te caes? A ver, no es una persona que me he caído aquí Para quedar todos los días Pero no es una persona que me lleve mal Yo soy un 6 Un 6 Un 6 de 10 Vale, ¿y Ari cuánto te cae? Porque Ari, supongo que sigue siendo tu novia, ¿no? Ari, un 10 Un 10 Un 10 Un 10 de 10 ¿Y a ti? Un 0 Un 0 Un 0, ah, un 0, mágicamente Está picado contigo, lo has notado, ¿no? Yo que sé, habrás que con alguna mano noten mucho Ariadna, Ariadna Bueno, Javi, te voy a explicar lo que realmente le pasa a la niña Y lo que está pasando ahora, ¿vale? Se llama... Una cosa que se llama Oliver Sí, es un solo mamá ¿Qué haces aquí exactamente, Oliver? Lo que quiero Dice que alguien quiere, Javi A ver, chicos, chicos, tranquilos Oliver Están súper haters tuyos, ¿eh? Ven, ven, cámara, ven un segundo ¿Qué danos vosotros ahí? Oye, no, me voy a ir con él ¿Qué danos vosotros ahí? Vale, escúchame Javi, una pregunta ¿Tú y Ari seguís siendo novios? No, eso depende de si quiero esto A ver, pero ¿Ari te ha dicho que lo dejáis? No No te ha dicho que lo dejáis Perfecto, o sea que ¿Realmente sigue siendo tu novia? Supuestamente que sí, yo que sé Vale, pero ¿tú le quieres o no le quieres? A ver, Ari, ¿puedes venir un segundo? No Espera, espera, eso Espera un segundo tú Y después ir a Oliver ¿Eh? Mira a Oliver, ¿eh? Mira qué cara Está con la cara Mira, pues es tanto prengado Pero si es todo espejo Ven, ar, ar, quieta ¿Tú le has dicho a Javi que lo dejáis? Pues ojalá, pero no Ah O sea, o sea que en teoría Tú y Javi seguís siendo novios Pues la verdad es que no Pero ¿Quieres entre comillas dos novios ahora? Si no has dejado Javi Y estás seguido por Javi Venga, vete a tomar mi diente ¿Qué? Vete a tomar mi diente ¿Qué? ¿Le acabo de dejar? Por la media llamada, pero Por llamada Sí, por llamada, bro Javi, escúchame Vale, vamos a tener Vamos a tener que echar a Ari de la habitación No, que me quede aquí Que me quede aquí Está muy rebelde Aquí contigo y conmigo esto no pasaba Estás picada Estás muy picada Estás muy picada Y tú estás picada como toda la vida Vale, ya está Ya está, eh Silencio Ya está, sal, sal, sal Sal de la habitación Oliver, siéntate ahí Porque en la silla del jefe no puede estar Regla número uno ¿Cuál era Javi de mi casa? Que nadie se puede sentar en la silla del jefe Y tú te has sentado en la maldita silla Así que toma Tú habla con Javi ahora mismo Nosotros vamos a estar de espectadores Vosotros discutid lo que queráis discutir No te preocupes que te estoy esperando ya allí Cuidado, no se te vaya a romper el espejo de lo feo que eres A ver, a ver, chicos Estáis insultándonos Pero la cosa clave es ¿Quién se va a quedar con Ari? ¿Javi o Oliver? Yo personalmente Tete Tú sabes que yo te voto a ti, ¿no? Yo te voto a ti ¿Y tú a quién votas? Yo realmente voto a I ¿Qué? Seco Seco, seco Ahora mismo nuestra amistad está a punto de romperse Está a punto de romperse Y encima tú has estado un montonazo de tiempo también con Javi Que estás flipando ahora mismo Te has pringado, tío, que me prefiero a mí, tonto No, no, no ¿En serio? Mira, en mi ¿En serio me vas a hacer eso? ¿En serio? Simplemente que Ari ha dicho que no quiere estar más con Javi Hay que respetar a Ari Mafia rusa, de verdad, estoy flipando De que uno de mis mejores amigos no esté compartiendo mi opinión Pero bueno, acá vamos a hablar ahora mismo con él Pero quiero que absolutamente Pum, 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 pum Todo el mundo se suscriba Y 45.000 likes en este vídeo Porque lo estáis apoyando vastísimo en el canal ¿En serio, Javi? ¿Qué tú prefieres a este chaval? Antes ¿Qué? ¿Javi, en serio? A ver, yo realmente no es que lo prefiera Me da igual, ven a hablar Arta, por favor, tengo que ir a hablar contigo ya Vale, vale, pues Yo me llevo otra cámara Tú te quedas a hablar con Oliver ¿Qué me va a decir? Venga, Arta Que realmente quiera Javi Arta Vamos a confirmar Arta Ariadna, Ariadna, Ariadna Pocas veces hemos grabado por la noche Entonces ¿Qué es lo que me quieres decir? Bueno, Arta En verdad no me llevo mal con Javi ¿Cómo? Pero yo ya sabía que le ibas a hablar Y que me ibas a llamar Sí, obviamente, sí ¿Qué pasa? Y hablé con él Y mira el mensaje que te han puesto ¿Me han puesto Javi un mensaje? Qué c*** Sí, ya me está pareciendo subrealista Bueno, bro Yo realmente te apoyo a ti A ver, yo sinceramente te apoyo Porque Ari Al final no quiere estar con Javi Pero tú también le tienes que querer No, yo la quiero Sí, seguro La vas a tratar bien Me veo bastante, bastante nerviosillo La verdad Deje estar tranquilo Y nada A ver si la cosa sale bien Como veis Javi Y el mensaje es Me ha caído bien el Oliver S Le he hecho captura Para que básicamente lo veáis Mira, mirad No es nada fake Me ha caído bien el Oliver S Esto es una troleada ¿Qué? ¿Qué? No sé si me gusta Oliver o Javi What? ¿En serio, Ari? ¿Estás seguro de que Ari me quiere a mí, no a Javi? Bueno, realmente no estoy seguro Yo creo que sí He visto He visto que Ari está bastante, bastante Enrabiadilla Pero tú tienes que demostrar también Tu amor por ella Porque no es tan fácil Conseguir a Ari O sea que hay posibilidades Desde que tú y Javi volváis Pero... Es que no sé A ver si te hace aburrido Ufff Y Oliver hay veces que también, a ver También, aparte de Ari Tienes que tratar muy bien a Arta Arta es como mi mejor amigo Y tienes que tratarlo bien Porque para Ari Arta es súper, súper, súper importante También tienes que hablar mucho con Arta Hablar con él Llevarte bien Porque eso Te va a ayudar mucho A la hora de estar con Ari Que mientras te vives bien con Arta Y trates bien a Ari Todos te vamos a A querer en esta familia De la mafia rusa De ahí estarán hablando ahora Arta y Ari La verdad es que está complicado O sea, cuando tienes que decidir Entre dos chavales Está complicado Pero déjame hablar un segundo Con Oliver Y te digo Vale, déjame entrar Que me estoy congelando, por favor Eh... ¿Has hablado con el seco? Sí ¿Eh? A ver, yo te vengo a decir una... ¡Oh, oh! Mi matito malo No sé si sabes Pero que salve un gato de... Bueno, intentando salvar un gato De un árbol Me caí Y pues eso Pero el gato está bien Eso es lo que mola Mafia rusa Así que suscribiros al canal A ver, Oliver La segunda regla Es que cuando yo hablo La gente se tiene que levantar Bueno, cuando yo hablo Y cuando generalmente Una persona mayor que tú Quiere hablar de algo serio La gente se suele levantar Pero simplemente Por costumbre Bueno, al menos en Rusia Es así No sé si sea en España Aquí o no A ver, yo te quiero comentar Lo siguiente Guapete ¿Estás seguro de que Ari te quiere? Hombre, yo espero que sí Pues te voy a decir una cosa Realmente Ari no te quiere ¿Qué? Sí He estado ahora mismo Hablando con ella Y bueno, me ha dicho Que básicamente Lo de Javi Ha sido una troleada Simplemente para ver Cómo reaccionaba Pero que realmente No sabe si quedarse contigo O quedarse con Javi Por lo cual Te tienes que ir de casa Porque hay un voto de Ari Neutro Que vale cero El mío va para Javi El del seco Va para él Pero el seco No es un miembro de la casa Por lo cual El voto del seco Va de 0,5 Así que yo lo siento muchísimo Pero tú Te tienes que ir de casa No, por favor, Arta Que quiero conquistar a Ari Ya, pero yo Entiendo que tú quieres conquistar a Ari Pero yo lo siento mucho Pero mi voto Va para Javi Pues a ver lo que opina Ari Vale, vale Tú, dale, dale, dale Estoy fuerte Perfecto, sal Ahí va Ahí va Que se la lleva Ahí va Cambio de ritmo a la cocina A ver lo que le va a decir ahora A ver, ¿por qué me habéis traído aquí? No sé, yo no sé nada Arta me ha dicho que quieres a Javi Pero Arta, ¿qué te estás inventando? A ver, en realidad es verdad Has dicho que quieres a los dos He dicho que estoy cansada algunas veces de los dos Y, 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 ya, pero Es que eres un... Me dijo, es que no escuchas No, mentira Te lo prometo Que ha dicho eso Y te lo, te lo digo No sé a quién quiero A Oliver o a Javi No sabes a quién quieres Por eso no quiero decir que los quiero a los dos Arta me ha dicho que me va a echar Sí, Arta no es así Se va de la casa ¿Por qué? Se va de la casa Ahora mismo llamaré a sus padres Vendrán y se lo llevarán ¿Por qué es así? Porque Ari, no puedes tener a dos chicos que quieras Y que uno esté aquí Y otro que no esté Por lo cual en el siguiente vídeo Si todo el mundo apoya el canal Suscribiéndose al canal Pum, 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 pum Para subir a Cristiano Ronaldo Y llegamos a los 45.000 likes Que he pedido Llamaré a Javi Y se enfrentará a Javi Y se enfrentará a Oliver contra Javi Por lo cual, vamos, vamos Oliver Pues entonces os abro la puerta Vosotros ya podéis salir Pero Ari, ¿tú dónde vas? Ari, ¿dónde vas? Ariadna Ari, ¿te quieres ir con él? Pues ojalá, ya ves ¿Te quieres ir con él? Pues así, en esta casa lo hacemos, ¿no? ¿En serio te quieres ir con él? Preferiendo que sí Voy a llamar a tus padres Que llámalo, bueno, al grupo de clase Sí, hola Que mira, que sí, hola Que nada, que tengo a Oliver aquí en la casa Sí, este está con Ari Si lo podéis venir a recoger Vale, vale, pues perfecto, gracias ¿En cinco minutos? Vale, vale, genial, muchas gracias Finalmente tenéis cinco minutos para despedir Mafiados, si queréis ver en el siguiente vídeo Cómo Javi, el entre comillas ex novio Y el nuevo novio de Ari se enfrentan Quiero 45.000 likes en este vídeo Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar a Cristiano Ronaldo Ya que es un logro colectivo Y yo ahora sí que sí, me voy Porque sé que se va a liar muchísimo